La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a los estados de las Américas a descriminalizar las drogas para el uso personal. Ahora, decimos eso porque hemos visto las consecuencias muy graves y muy preocupantes de la política de criminalización, la política de estigmatización de las personas que han, por cualquier motivo, usado o portan drogas en cantidades limitadas para uso personal. Hemos visto en los últimos años un aumento muy preocupante en la población penitenciaria en casi todos los países del hemisferio. Con eso hemos documentado el hacinamiento que a la vez provoca reyertas, motines, violencia, insalubridad, falta de atención médica, en fin, una serie de condiciones que hacen que las cárceles se conviertan en centros de preocupación para la seguridad pública y no en centros de rehabilitación. Por eso, instamos a los estados de las Américas a reconceptualizar, a repensar la política de drogas con un enfoque en la salud pública y en los derechos humanos para evitar los problemas que hemos documentado y que han venido en aumento en los últimos años, problemas resultantes directamente de la criminalización de las drogas para uso personal. Gracias. 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 Gracias.